Un kiosco es una construcción a modo de pabellón o templete elevado, erigido en lugares públicos. Suelen estar destinados para celebrar conciertos populares, expresiones artísticas u ornato de una plaza, parques o jardines de un pueblo o ciudad. Un kiosco dispone de una plataforma elevada, sin muros, abierto por todos lados y su cubierta se sustenta mediante columnas o pilares. En general, la arquitectura y estética de cada uno de estos kioscos es diferente. En los países de tradición mediterránea es muy común que cada pueblo o ciudad tenga un kiosco en su plaza central que lo distingue del resto. Esta costumbre se adapta para todas las regiones de la República Mexicana, perfeccionándose su construcción a tal grado que son verdaderas obras de artes. El kiosco es un elemento de equipamiento urbano desconocido en México hasta el siglo XIX. Los primeros son importados de Europa. Posteriormente, el kiosco toma carta de materialización en México y empiezan a surgir magníficos ejemplos hechos con materiales regionales. El verdadero papel de las plazas ha sido el de reunir a los vecinos y es en sus kioscos en donde se pone de manifiesto este sentir, arraigado en lo más profundo de la estirpe mexicana, perdurando por los tiempos hasta nuestros días. En México, en cada pueblo, sea muy grande o muy pequeño, los kioscos se encuentran como estandartes distintivos, sufriendo ligeros cambios a lo largo del tiempo, convirtiéndose además en verdaderos patrimonios históricos. ¡Gracias!